En la subestación de Branson y Arenal Grande, trabajaba junto con sus compañeros en la preparación del cableado para telecontrol, lo que permitirá controlar la estación a distancia. Pero al momento del accidente, estaba en la hora de descanso. Fue el único que se quedó dentro de la subestación y por causas que se desconocen, tocó una celda que contiene 30.000 voltios, lo que le produjo una descarga eléctrica que le ocasionó quemaduras de importancia. Uno de sus compañeros, ante las consultas de subrayado, no supo explicar qué motivó al obrero a quedarse dentro de la estación y en un área que no tenían asignada para tareas. El operario, que trabaja en una empresa tercerizada, fue trasladado al Centro Nacional de Quemados del Hospital de Clínicas. Como consecuencia del accidente, 17.000 clientes de los barrios Cordón y Parque Arrodó sufrieron una interrupción en el servicio. Gracias. 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 Gracias.